¿Quién se enamora? Al final llora Lágrimas de hombre que llora como un niño Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tu cariño y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Pues con tu engaño se terminó mi vida Dicen que para el amor no entregues todo Se enamora, al final llora Yo te di mi corazón toda mi vida Y este es el precio de mi cariño Lágrimas de hombre que llora como un niño Lágrimas de hombre que llora como un niño Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tu cariño y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Pues con tu engaño se terminó mi vida Dicen que para el amor no entregues todo Quien se enamora, al final llora Yo te di mi corazón toda mi vida Y este es el precio de mi cariño Lágrimas de hombre que lloran como un niño Lágrimas de hombre que lloran como un niño Lágrimas de hombre que lloran como un niño